Se me hace muy difícil que pueda superarte Quisiera contarte de las cosas que me van Pero luego se me van, porque estás por el encasar Habrá mejoras de lo que hemos hablado acá Desde que vi al lado y el tiempo se coge la mano Tengo que superarte, hoy día sufrí bastante Se me hace muy difícil que pueda superarte Quisiera contarte de las cosas que me van Pero luego se me van, porque estás por el encasar